El 12 de octubre se estrena en Netflix la serie Territorio Salvaje. Matt Wright y su valiente equipo de entrenadores de cocodrilos capturan y transportan a algunos de los reptiles más feroces del salvaje interior de Australia. Wright ha trabajado como domador de caballos, recolector de huevos de cocodrilo, piloto de helicóptero, personalidad de televisión y operador de turismo. Trabaja para preservar la vida silvestre, eliminando y reubicando animales problemáticos.